Realmente otro fin de semana, uno más, en Villa de la Angustura, a pura cultura realmente, a puros eventos. Estamos tratando en realidad, como venimos diciendo todos estos reportajes que estamos haciendo, de dar trabajo. En realidad es una cuestión de generar cultura, generar aprendizaje, generar inquietudes, despertar la curiosidad de la gente en distintas disciplinas. Pero aparte darle trabajo a un montón de gente que tiene talento en nuestra localidad y hay que darle causa, hay que darle un lugar, un espacio, una fecha, un horario, donde pueda mostrar lo que hace. Bueno, Artimania es la cuarta edición la que estuvo, fue, yo digo, para mí exagerada sería la palabra, algo realmente fuera de lo común. Más allá de la propuesta, que ya todos la vamos conociendo, se ha ido instalando esto de crear conciencia, reciclar basura, desechos tecnológicos, desechos textiles, a través del arte, digamos, cómo reciclar, cómo reutilizar. Más allá de eso, la movida cultural, que significa Artimaña, de presentar distintas disciplinas, distintas personas haciendo arte con este tipo de desechos humanos, por decirlo de alguna manera. Creo que es una propuesta que fue prendiendo, al principio no se entendía, hoy esta cuarta edición creo que en el mundo ya se ha hecho algo instalado, este hábito de separar la basura, de qué hacemos con esto que vamos dejando y no utilizando, a dónde va a parar, qué se puede hacer. Este consumo consciente, lo que Artimaña dice, bueno, pensá antes de tirar, tengamos un consumo consciente, paremos con este desenfreno consumista, digamos, que genera tanta basura. Artísticamente fue genial, trabajaron, hubo varias cosas distintas, se trabajó en in situ, digamos, online, estaban los artistas ahí pintando, yo no sé si los que fueron lo vieron, había nueve artistas pintando nueve paneles, cada uno con su estilo, eso va a estar en la bicisenda, vistiendo algunos lugares de la bicisenda. Había artistas en el escenario mientras los pintores trabajaban, después hubo un desfile que fueron 13 o 14 pasadas de desfile, de ropa, con todas chicas de aquí de la villa, más solo un grupito de chicas de Bariloche, un grupo que también trabaja en el reciclado, a través de las prendas de vestir, después eran todas chicas de aquí de Villa Langostura, hubo espectáculos de danza, o sea, realmente hasta es difícil acordarse de todo, había un autocine paralelamente, había una muestra de distintas manifestaciones artísticas en los salones laterales, soy alguien de Artimaña, soy del grupo Artimaña, me siento partícipe del grupo, y aparte, bueno, me toca también ser subsecretario de Cultura, o sea que pude vivirlo desde todos los ángulos. Esta edición es inimaginable, yo creo que a mí mismo, que no pude estar tan al día a día, me sorprendió la magnitud que tiene, vamos a ver con qué nos sorprenderemos el año que viene, pero bueno, esta superó las expectativas, participó el gobierno municipal, ayudando en lo que pudo realmente, más allá de la presencia, estuvo el intendente el día sábado, estuvo el secretario de Turismo, Marcelo García Leyenda también, estuvo el secretario de Gobierno, José Riffo, o sea, el gobierno realmente entendió que era algo de participación popular, si se quiere, que el pueblo ya estaba como integrado, la experiencia de las botellas, que vivimos ahí en los canastos esos de alambre, creo que fue significativo para entender que la gente estaba incorporando un hábito saludable, qué hacer con esas botellas, casi el desecho más numeroso, el desecho más abundante que genera la gente, ya fuera de las bolsas plásticas quedaba lo de las botellas, bueno, ya estamos viendo qué hacer con esas botellas, Angostura está en un lugar bastante avanzado respecto a otras localidades conectadas con las botellas, a tal punto que cuando estuvo Red Solidaria en este proyecto de las letras, ahí al lado del aeropuerto, superamos a localidades como Bariloche y San Martín en recolección de botellas, siendo una localidad mucho más pequeña que San Martín o que Bariloche, o sea, realmente pudimos estar a la vanguardia y creo que Artimaña tiene mucho que ver en esa campaña, exactamente, tiene mucho que ver porque, bueno, nos preocupamos en poner los canastos, nos preocupamos en ver qué hacemos con las botellas, como gobierno tenemos que acompañar, será en una medida que podamos, en la medida a veces será con difusión, a veces será con algo de dinero, a veces será con alojamiento, con comida, con el transporte, no sé, con lo que tengamos más a mano, con lo que menos le cueste al erario público, pero en realidad hay que acompañarlo de alguna manera el evento, ¿por qué? Porque a nosotros nos sirve, todo lo que venga de gestión privada nos sirve para evitar tener que ponernos nosotros al frente de un proyecto, digamos, lo acompañamos, en este caso, bueno, realmente creo que es una buena idea que el gobierno municipal acompañe este proyecto.